¡PAULO! ¡PAULO! ¡Que sigue, chicas, que cagas! ¡Que sigue, chicas! ¡No, ya está sin patas! ¡Ey! ¡PAULO! ¡Ven las vistas, papás! ¡PAULO! ¡Hola! ¡Hey! ¡Ven! ¡PAULO! ¡PAULO! Ey! 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 Ay! Egh! Ey! Ey! Ay! ¡Dire! Deja el calito, ahí deja el calito, deja el calito! Pasa pelito. Dale esta. Dale, 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 dale. Dale, dale, dale. Ay, Pablo! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.